Solo fue en tu cadera Solo fue en tu cadera Agatando 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 Si sientes amargura, piensas que el mundo acaba Baila el ritmo que trajo, solo mueve tu cadera Con las manos para arriba, con las manos para abajo Y un movimiento sexy, solo mueve tu cadera Solo mueve tu cadera